Y hay oportunidades laborales en Chía y Soacha. La Agencia Pública de Empleo del SENA está ofreciendo 440 vacantes para colombianos con experiencia en servicio al cliente. Les contamos de qué se trata y cómo postularse. En oportunidades para que asesores call center trabajen en Chía y Soacha, vaya a la página www.agenciapublicadeempleo.cena.edu.co. Allí debe dar clic sobre la sección vacantes, luego escoge el departamento Cundinamarca. Selecciona el ítem Finanzas y Administración y escoge la convocatoria Auxiliares de Información y Servicio al Cliente. Ojo, porque antes de empezar cualquier proceso, debe crear un usuario y contraseña para registrar sus datos en la plataforma. Al ingresar, le aparecerán las generalidades y requisitos, como ser colombiano, ser bachillero técnico y tener mínimo 6 meses de experiencia laboral en el área. Atentos, porque son 440 vacantes con salarios desde un millón hasta millón 500 mil pesos mensuales que se están ofreciendo en diferentes empresas con tax center de estos municipios. Recuerde que la convocatoria basta que se agoten los cupos. Y muy importante, si quieres seguir informado 24 7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTBC Noticias.